Canal de Historia El Jardín del Edén Nuestra leyenda más perdurable Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la tierra Una historia sobre la seducción La ira de Dios Y el paraíso perdido ¿Pero se trata sólo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del Jardín del Edén Nos lleva a una tierra yerma y desolada Hacia Mesopotamia Mesopotamia Civilizaciones perdidas Esta es la tierra donde fue depositada la primera semilla de la civilización humana Y fue aquí donde florecieron tres de las mayores civilizaciones del mundo antiguo Babilonia Asiria Y Sumer Entre sus ruinas los creyentes han buscado durante mucho tiempo respuesta a los misterios de la Biblia En tanto que los arqueólogos pretendían hallar su base histórica Nuestra búsqueda del Edén es un viaje al pasado Primero a Babilonia La última de estas civilizaciones perdidas Después retrocederemos aún más en el tiempo Hasta los asirios Maestros en el arte de la guerra Para terminar en una época tan lejana Que sólo pudo estar precedida por el Edén Sumer Y los orígenes de la civilización El gran arco del creciente fértil En el curso de más de 6.000 años Esta feraz tierra entre los ríos Tigris y Éufrates Ha sido la cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia Hoy hablamos de Irak Excavando en la historia Podemos sondear los orígenes de nuestras más antiguas leyendas Y viajar hacia las raíces más profundas de la fe Nuestro viaje comienza en el extremo occidental de Mesopotamia En Israel En 1947 se produjo un descubrimiento casual Que despertó en todo el mundo el interés por la arqueología Y por la Biblia Dos pastores beduinos conducen un rebaño de cabras Por los riscos de Kunrum Al este de Jerusalén En el desierto castigado por el sol Vislumbran una cueva al final de una pendiente rocosa Uno de ellos movido por la curiosidad decide acercarse Ya que no es raro encontrar varios objetos antiguos entre estos picos En el interior de la cueva El pastor descubre los restos de antiguas vasijas Fragmentos de rollos de piel Y algunas hojas de papiro Todo ello intacto desde los tiempos de Jesús Estas hojas escritas por miembros de una secta judía Los eseños Se darían a conocer en todo el mundo Bajo el nombre de manuscritos del mar muerto En otras cuevas cercanas se recuperaron cientos de manuscritos antiguos Está demostrado que uno de ellos Es la primera versión conocida del antiguo testamento Incluyendo los primeros cinco libros Que componen el Torah de los judíos Los manuscritos del mar muerto Fueron la causa de una gran polémica a escala internacional Puesto que los científicos y teólogos Empezaron a discutir acerca de su posesión Y su interpretación Se consideró un hallazgo realmente excepcional Extendiéndose la idea de que era el descubrimiento arqueológico Más importante de la historia Los manuscritos se refieren a Israel Y son por tanto valiosísimos para los judíos Ya que tratan de un periodo fundamental de su historia Y también son valiosísimos para la cristiandad Por ser contemporáneos de Juan Bautista y Jesús Teniendo por tanto gran valor documental Además por supuesto del sentimental La Biblia se ha leído siempre desde dos perspectivas La religiosa y la histórica Una Torah tradicional se escribe siempre a mano Las palabras se pronuncian en voz alta Mientras el escriba las reproduce Convirtiéndose así en una oración viva Y cada Torah se considera sagrada Desde el mismo momento en que está escrita Pero la exactitud histórica de la Biblia Nunca se ha podido confirmar Y este empeño continúa hasta nuestros días Algunos textos de la Biblia Son excelentes libros de historia De hecho son los primeros con que contamos Y son de una gran precisión Porque tenemos referencias de otras fuentes Cuyo rigor está demostrado en muchos casos De ahí su enorme importancia El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto Fue el gran acontecimiento de la arqueología bíblica Pero no el primero El interés por explorar la historia bíblica Tiene una larga tradición Es una investigación que comienza en Tierra Santa Pero que se extiende hasta Mesopotamia A través de la historia Cruzados, místicos y creyentes en general Fueron atraídos hacia los lugares Donde se desarrollaban las historias de la Biblia A comienzos del siglo XIX Un peregrinaje de nuevo cuño Quiso afianzar su fe en la Biblia A través de una disciplina reciente La arqueología No podían hallar una mejor forma de consolidar su fe Deseaban confirmar que la historia bíblica es cierta El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos Fue la localización de los lugares más notables Entre los mencionados Y ver si podían atribuirles realidad histórica Es decir Mediante cerámica antigua O gracias a antiguas murallas o armas Pretendían ilustrar las historias bíblicas Que conocían desde niños Emocionados por los primeros hallazgos Los estudiosos de todo el mundo Se apresuraban para ser los pioneros En esa especie de fiebre del oro bíblica Y así llegaron a Tierra Santa Arqueólogos británicos, alemanes y franceses En clara competencia Equipos enteros de investigadores Excavaban en nombre de Dios y de su país El prestigio de los países europeos implicados Se medía por la calidad de sus descubrimientos bíblicos Y una de las batallas diplomáticas y políticas Más intensas de la historia de la arqueología bíblica Fue el descubrimiento de la famosa piedra moabita En 1868 En 1868, en el interior de la tierra de Moab Beduinos de la tribu Bani Hamidet Tropezaron con una misteriosa lápida Semi enterrada en el desierto Los hombres de esta tribu No ignoraban la existencia de antigüedades en la zona Ni su valor para los europeos El primer occidental que oyó hablar de la curiosa piedra negra Fue el reverendo Frederick August Klein Inmediatamente se puso en camino a través de un erial infestado de bandidos Y acompañado tan solo por algunos guías beduinos Klein era misionero, no arqueólogo Pero cuando vio la singular inscripción en basalto Sintió un estremecimiento al sospechar que esa negra lápida Podría confirmar sus creencias más profundas Examinó la piedra Y calcó la inscripción hecha en una lengua que desconocía Ya en Jerusalén